Continuamos en la información de la Feria 64 y hasta ahora me encuentro desde el stand de la Gobernación del Valle del Cauca y específicamente la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Fabio Ramírez, bienvenido a la información de CNS Noticias y cuéntenos qué nos podemos encontrar aquí en el stand. Muchas gracias por la visita. En este stand tenemos productores que han sido beneficiados con los diferentes programas de la Gobernación del Valle, especialmente la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca, productores de plátano, productores de cítricos, productores de trucha, codornices y diferentes frutas que en estos momentos los productores de los diferentes municipios y corregimientos del departamento han sido beneficiados con los diferentes programas. También tenemos unos compañeros de Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, INSIVA, que están haciendo pues también exponiendo sus diferentes programas y las diferentes inversiones que se han realizado con recursos del departamento. ¿Qué es lo que podemos estar apreciando hasta el momento, lo que vemos en cámara, para que le contemos a los televidentes? Este es uno con los compañeros de INSIVA, que están trayendo pues diferentes especies de aves que tienen allí para que las personas conozcan, como el Tororoide, Cambraman, tenemos el Perdiz y pues hay diferentes aves que maneja allí el instituto, entonces allí pues apreciamos unas aves importantes de nuestra fauna, entonces eso es lo que estamos haciendo nuestros compañeros de INSIVA. El que está ahí es un carpintero gigante, carpintero gigante. Carpintero gigante, sí señor, ese es el carpintero gigante, sino que están nuestros compañeros de INSIVA que conocen mucho más del tema. Frente al tema de mercado, agricultura, medio ambiente, el fortalecimiento de la gobernadora, ha sido vital para que estos expositores y estas frutas salgan a la venta del mercado. Sí, sí señor, el apoyo de nuestra gobernadora ha sido muy importante para que los productores que se encuentran en este momento acá puedan comercializar, puedan mostrar sus diferentes productos, puedan industrializarse, que eso es lo que estamos buscando con estos diferentes programas, de que ellos se industrialicen y puedan comercializar y puedan llegar a todos los nichos de mercados, a abarcar los nichos de mercado que más puedan ellos llegar, entonces eso es lo que se usa con ellos, que se industrialicen, que se vuelvan empresarios del campo y que puedan mostrar sus productos con una mejor presentación, con un código de barras, con un registro INVIMA y cumplir con todas las características que exige el mercado. La gente que está viendo a través del canal CNST Loro Producciones, estas exposiciones se preguntarán, ¿están a la venta o solo por mostrar o cómo es? La mayoría está para la venta, sí, pues eso es lo que ellos producen, entonces la mayoría está para la venta, algunas están para mostrar, pero pues el fin de ellos es poder hacer contactos, hacer negocios, que eso es lo que yo estoy buscando con esta exposición. Qué bueno que usted, que hace parte de la gobernación del Valle, sobre todo de la Secretaría de Medio Ambiente, de Agricultura y Pesca, pues le haga la invitación a la gente que no ha venido, no ha asistido y participe de este stand y tenga conocimiento más a profundidad sobre esta situación. Sí, pues la idea es invitar a los tulueños, a los amigos de los diferentes municipios de la zona centro del Valle, que vengan y visiten el stand de la gobernación, que apoyemos a nuestros productores, que son pues la base importante en la economía de nuestro departamento y pues la idea es apoyarlos, sí, seguir comprando sus productos, comprar directamente al productor, son unos productos de excelente calidad, entonces pues la invitación es esa, que nos acompañen y que conozcan estos productos, que consuman los productos de nuestros campesinos. Lo fundamental es que la gente compre aquí en el departamento, no se vaya a otros municipios de otros departamentos y que se adueñen de lo nuestro, que tengan sentido de pertenencia. Claro, sí, esa es la idea de que los mismos vallecaucanos compremos a nuestros paisanos, a nuestros vallecaucanos y pues esa es una de las ideas que ha tenido el departamento, apoyando los mercados campesinos de los diferentes municipios, donde pues el mismo productor lleva sus productos a la plaza y los comercializa directamente con el consumidor, pues eliminando esa cadena de los intermediarios. Entonces, qué bueno entonces que la gente hagamos la invitación de nuevo para que asista y participe. Listo, sí, pues nuevamente invitar a los tulueños, a nuestros amigos de los diferentes municipios, Trujillo, Río Frío, Andalucía, Bugalagrande, que nos acompañen en nuestro stand y que vengan y pues conozcan los productos que estamos ofreciendo aquí, conozcan las asociaciones que está apoyando nuestra Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca del departamento y nuestra gobernadora con el programa Integral Frutícola y con los diferentes proyectos y programas que maneja la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca y nuestros compañeros de Turismo, Cultura y INSIVA. Era la información de Fabio Ramírez, de la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle, en el stand, precisamente de la Gobernación en el interior del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, que llega a su edición 64. Seguimos en el recorrido en la Feria de Tuluá.